Siempre queremos, todos, todos en su momento, todos queremos dejarlo, todos, le digo, güiros de 17, 18, 19, todos queremos dejar eso, porque sabemos que no es bueno, porque es mentira que uno diga no es bueno, pero como siempre sale un contacto y siempre viene el coro de la luz, el agua, el teléfono, el cable, y es difícil aislarme de la sociedad, es una enfermedad, o sea, no es excusa, no es excusa, porque eso es mentira, es una enfermedad, eso, mire pues, ya las personas como nosotros somos muy volátiles, muy frío, que no puedo ver que todo, soy calculador, porque todo lo pienso, pero en un momentito, pierdo el control, y pongo, mato, gente como yo sí necesitamos eso, es muy difícil, vivimos en sociedad bien, mientras no nos, no nos alteren nuestro, nuestro pensado, nuestro sentir, pero, pierdo el control, soy una persona muy tranquila, si se da cuenta, usted dirá, ay pues chica, no aparece, pero, pierdo el control, y ahí es donde pasa, y ahí es donde viene, ahí es donde, como que se nace, así. No, no, porque yo sé que yo soy el problema, ahora le pregunto, yo a usted, y los que estén viendo eso, responderán también, porque todo les va a caer, usted le puede ir a pedir ayuda, a una prostituta, si nunca ha sido prostituta, usted le puede ir a pedir ayuda, a alguien que nunca ha matado, ¿cómo me va a responder?, ¿cómo me va a ayudar, si nunca ha matado?, entonces, no hay ayuda para nosotros, ¿quién me puede guiar a mí?, controles de ira, hay un montón, de esos, hay un montón, pero, ¿quién me dice a mí esa satisfacción de matar?, porque es una satisfacción la que se siente, cuando usted quita algo malo de su vida, ya es como, es decir, una espinilla, que uno tiene, cuando uno la saca, ya, ya no la tengo, lo mismo es cuando uno elimina a una persona que ha estado molestando, que ha estado chingando.